Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a saludar a esta hora de la noche, bueno, pues a una persona que nos presta mucho saludarle porque tiene una vitalidad increíble. Y hablamos con Ramiro Fernández y Costeta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ramiro, decía yo, tienes una vitalidad increíble que además se puso manifiesto el mes pasado, no nos habíamos visto desde aquella, en el homenaje que te hicieron los rotarios, donde entiendo, entiendo yo, tú me lo comentarás, que tiene que ser una satisfacción que invites a la gente y la gente responda, que no diga, no, ese día tengo que tal cosa, no, no, allí estaba prácticamente, yo no sé cuántos, podría ser, 100 aproximado, así a ojo, pero creo que no te faltó nadie, ¿no? No, no, y la verdad es que cuatro días antes, Juan, cuatro días antes, ya no se, o sea, no, 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 el local era de 100 y no se podía, para estar de pie, pues yo dije, no, oye, estar de pie tres cuartos de hora, pues no es agradable, entonces, bueno, sí, sí, la gente respondió, pues, 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 y gente que quedó, repito, sin poder, sin poder entrar. Bueno, Juan, eso yo ya te lo dije, yo soy muy afortunado, ¿eh? Sí, o sea, yo siento el cariño, de verdad, y el afecto y la cercanía de la gente, y entonces, bueno, lo vi como ese día disfrutasis, porque yo veía que, dale, yo, bueno, traté de adaptarme a las circunstancias en ese momento, ¿no? Sí, hiciste un recorrido de tu vida profesional, ¿vale?, desde que te estableciste en Oviedo, bueno, pues, aquí en la Plaza Juan XXIII, de cuando antes, bueno, pues, habías comenzado en el musel, bueno, pues, cortando el pelo y tal, pero destripaste parte del negocio, quiero decir, esa relación de trastienda, digamos, ¿no?, de cuando estar siempre, bueno, pues, atento a lo que pasa en tu casa, digamos, y ese código que estableces con los colaboradores, me hizo mucho, me llamó mucho la atención lo de, señor tal, dos, y entonces ellos ya sabían a lo que se refería, ¿no? Sí, Juan, bueno, ten de cuenta que a mí me encantan las relaciones humanas, el trato social, el don de gente, el saber estar, ser prudente, discreto, saber cuando el cliente quiere hablar y cuando no quiere hablar, entonces yo esto, pues, claro, lo vivo muy intensamente y lo que hago es transmitirlo a mi equipo de colaboradores, ¿no? Lo de dos, claro, yo tengo una reunión al mes, de una hora, toda la plantilla, donde los primeros 15 minutos los dedico a hablar de los posibles errores que hemos cometido durante el mes, y comienzo yo el primero, porque, claro, yo también me equivoco y cometo errores, entonces ellos ven que no solo es que, como dicen, el jefe no es solo tal, no, no, yo también empiezo, y entonces yo jamás he llamado la atención a ningún colaborador en presencia del público, jamás, pero tenemos números que significan X, ¿no? Por ejemplo, pues tú dices lo de dos, ¿no? Lo de dos lo aplico porque mi padre siempre me decía, dice, Ramirín, del techo nunca hay nada, entonces, claro, hay cosas que yo les digo a ellos, digo, oiga, si usted está hablando más de la cuenta, hay que moverse, hay que hacerle, entonces yo con sonrisa llego y digo, Juan, dos, por favor, con sonrisa, hay clientes que están pendientes de todo, incluso me preguntan, oye, ya te oí decir eso dos, ¿qué es? Digo, no, es que me ha traído una toalla y tenían que haber sido dos. Claro. Bueno, es una mentira piadosa, no es así, pero bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, que trabajen erguidos, elegantes, que sean prudentes a la hora de hablar, que hablen de los temas capilares, quien no tiene anomalías en la cabeza, como he dicho allí, caspa, caída del cabello, seborrea, picores, rojeces, descamaciones, esas primeras canas, entonces, fíjate la conversación que podemos tener en esos 20 minutos que tenemos el cliente en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, lo traté de explicar allí, porque eso se puede extrapolar a cualquier profesión, ¿no? De cuidar los detalles, de ser detallista, y tú sabes que a veces entramos en una tienda, a un mar y parece que, ¿qué quieren? ¿Eh? Que están amargados allí, no todos, pero lo hay, yo quiero, claro, yo vi como os reíais todos cuando dije que tenía un paragüero a la entrada, psicoestético, y que les dejé al equipo que oía que si discutieron con su mujer, que si con su novia o con su novio o con tal, y que viene usted cabreado al trabajo, pues mire, yo no me voy a meter en temas personales, pero sí que le digo que a la entrada deje esos problemas en el paragüero y luego al salir, llévelos porque no vaya a ser que quede algo o tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue lo que expliqué un poco y parece ser que llegó muy bien al público, ¿no? Sí, sí, así es. En esa reunión, digamos, de planificación, entonces la autocrítica comienza por ti. Sí, 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 el primero, yo sí, 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 son los 15 minutos en un mes, yo comienzo el primero, decir, recuerdan ustedes el miércoles a las 5 de la tarde cuando atendí a Don, eso, que yo llegué y dije, pues tenía que haber sido más prudente, por ejemplo, ¿no? Entonces yo empiezo siempre con tal. Luego, claro, tengo anotado algunas cositas que yo he visto al equipo y entonces allí, pues, Carlos, usted recuerda cuando atendió a tal que hay que ser prudente, aquí tenemos, en fin, es lo que tal. Luego entramos con esos 15 minutos y luego ya entró con un gráfico de la psicoestética que tenemos mucho, por ejemplo, pues, los puntos clave de la psicología de la venta, ¿no? Romper el hielo, romper el hielo, como se dice, prudencia y saber hasta qué punto el cliente está interesado o no. No es forzar, ni mucho menos, sino según la anomalía que pueda tener o que nosotros podamos ver, pues es esto. Por eso yo sintonizo muy bien con los dermatólogos, porque hablo mucho con ellos y al equipo le inculco también de que nosotros tenemos que saber cuándo termina nuestra función y empieza la del dermatólogo. Porque, claro, la parte externa de un cuero cabelludo, después de ver tantas cabezas durante años, ya vas teniendo una experiencia, pero de una cosa, digamos, primaria. Pero cuando ves que la anomalía ya es, puede ser, entonces tienes que tener la honestidad suficiente para decirle al cliente, don Antonio, tiene que ir usted al dermatólogo, porque le noto que, y hasta aquí yo ya sí, pero más ya no puedo. Entonces, claro, primero, el cliente ve que hay honestidad, que no es cuestión de venderte un producto para ganar. No, 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 no. Nosotros aconsejamos, orientamos, sugerimos, jamás imponemos nada. Y creo que eso es la, si me permites que te diga, es el éxito que podemos tener en mis 56 años establecidos en Oviedo. Ya son, ya son, ya son, efectivamente. Y, vamos a ver, voy a establecerte un símil, Ramiro, con el mundo del fútbol, que también te gusta tanto. Los entrenadores siempre reclaman a los jugadores que estén concentrados, 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 desde el primer minuto hasta el minuto 90, porque relajarse en una jugada puede conducir un gol. Esto mismo es lo que hay que, en cualquier negocio, quiero decir, concentrados desde que, porque la relajación te puede hacer perder un cliente. Claro, ¿a qué viene un cliente, hombre? Viene a buscar a través del corte de pelo, de la barba, de tal, que le favorezca, que le actualice, que le caiga bien, que se sepa ver bien con lo que le vamos a hacer, o con lo que viene él buscando, que, por eso digo, que pueden entrar unos temores, ¿no? A temor al cambio, temor al ridículo, temor a despersonalizarse. Entonces, para eso estamos nosotros, donde tenemos que aconsejar, sugerir, pero jamás imponer nada, ese, vuelvo a decirte, que es el éxito que nosotros podemos hacer. Has dicho los seleccionadores, tú fíjate los seleccionadores que yo he tenido. Bueno, pues cada uno era diferente, era diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, Iñaki Saez, el día del partido, me llamaba y me dice, Ramiro, tenme los entretenidos, por favor, tenme los entretenidos, arreglales la patilla, si le cortaste el pelo, vuelve a cortar el otro poquito, tenme los entretenidos. Claro. Iñaki Saez, en cambio, Luis Aragonés, me decía el día anterior del partido, Ramiro, mañana ni verte, ni verte, concentrados, concentrados. Claro. Y yo, el día del partido, yo me libre de yo cortarle el pelo a ninguno por allí y de tal. O sea que... O sea, eran dos concepciones completamente distintas. Claro, cada maestro tiene su librillo y en ese sentido yo, esos ocho o nueve seleccionadores que he corregido, pues claro, son distintos, no quiero decir ni este mejor, ni este... No, 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 hablo de las relaciones humanas, de cómo llevan ellos el equipo, cómo los tienen motivados y cómo... Porque, claro, yo estaba allí en última fila escondidín, escuchando, viendo y aprendiendo, porque yo he aprendido muchas cosas. Por eso te digo muchas veces que soy un hombre con unas limitaciones grandísimas, porque no tengo ninguna carrera y ningún estudio tal. Pero la vida me fue enseñando, si es que eres un poco inquieto en querer aprender, en querer superarte, en ser un poco diferente, y entonces eso, pues claro, a mí también fue, pues fíjate tú, 28 años conociendo todo el mundo y todo lo que he visto, victorias y derrotas, y en fin, he tenido esa suerte de vivir, de tener esas vivencias, ¿no? Claro. Leí en una ocasión que se conoce más a las personas en las derrotas, ¿es así? Sí, claro, claro. Eso es donde... Además, yo en el tiempo que llevo con esto, creo que el otro día cuando en la conferencia noté que os reíais, porque cuando yo dije que si el cliente está cortando el cabello y está pasando las páginas, está leyendo la Nueva España o el comercio, y llega a las páginas de las esquelas, y claro, el cliente de golpe y porrazo te dice, ve usted, Ramiro, mucha gente se muere, no somos nada. Y claro, y si yo fuese un peluquero rutinario, mecanicista, fracasado, pues le diría, ya ve usted, don Antonio, la que nos espera. Entonces, claro, más que entrar en un salón de peluquería psicoestética, entra en un velatorio, en un tanatorio de esos. Entonces, claro, yo ahí inmediatamente, pues como reacciono, digo, don Antonio, no se preocupe, hombre, que nos esperen allá muchos años. Oiga, le noto el cabello magnífico, ya está, lo llevo a mi terreno y aquí paz y después gloria. Os reíais porque se me escapó decir, quizás no estuve bien, cuando veo a una persona pesimista, ¡fute! Yo recuerdo antes en mi casa, pues a los gatos, ¡fute! Bueno, pues yo también, yo cuando veo que se me arrima un pesimista, no tengas miedo que Ramiro no se hace tal y de verdad, ¡fute! Y fute, y fute rápido. Bueno, quedó quizás, no lo sé, una asignatura pendiente o una puerta abierta, no sé cómo llamarlo. Salió en el transcurso de la conferencia y dijeron, bueno, Ramiro, ¿una calle para cuándo en Oviedo? Vamos a ver, yo ahí para la parte de la Florida se están dando muchos nombres de calles, hay muchas personas que lo merecen, sin duda. Bueno, Juan, lo que te he dicho, yo sé el cariño que la gente me tiene, lo sé, porque lo has visto, has estado en la conferencia y tal. Todos tenemos un grado de vanidad, yo tengo el mío, no voy a decir, no sé si es alto o bajo, pero también tengo sentido común, o sea que yo, hay que tener en cuenta que personas de mi talla, en ese sentido, en Oviedo las hay así, luego, que un día surge y que me den, pues no lo sé, o hijo adoptivo de Oviedo, como soy hijo predilecto, el primer hijo predilecto del consejo de ayer, me hacen hijo predilecto, hijo adoptivo de Oviedo, o que me dan una calle, bueno, ¿qué crees tú? Hombre, a mí me va a encantar. Es más, si es que algún día hubiese esa oportunidad, yo pido que me lo den en vida, ¿eh? En vida, ¿no? En vida, hombre, que yo lo disfruto, yo lo disfruto con mis amigos, que seguro que los amigos se iban a alegrar y nos íbamos a dar allí un abrazo grandísimo, pero en vida, hombre, después de que ya yo esté por arriba, yo ya me encargaré arriba de, ¿qué crees? Yo arriba voy a poner una peluquería psicoestética, ¿eh? No te quepa duda, ¿eh? Sí, ¿no? No, yo estoy convencido, además, ¿eh? Claro. Yo voy a seguir con mi vida profesional, ¿eh? Claro. Me recuerda esto a una invitada que tuvimos hace tiempo, hace unos meses, Ángela Rey, Ángela Show, que dijo que un su día, no sé si fue, no recuerdo bien ahora, no sé si fue Masip Sigavino, que le había dicho, Ángela, te voy a hacer una estatua, te voy a poner una estatua en la calle, y que dijo ella, cuando quieras, pero en vida, ¿eh? Después de muerta no la quiero para nada. Bueno, pues muy bien. No, no, claro, yo lo que te digo, yo, hombre, a mí, pues oye, me encantaría, pero Juan, de verdad, ¿eh? Con la mano en el corazón, hay muchísimas personas que han hecho muchísimo por Oviedo, yo llevo 56 años, esto es verdad, he llevado el nombre de Oviedo por todo el mundo, porque, bueno, pues lo he llevado, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo, ahí está, ¿no? Esto ya ves, cuando empiezan los rumores, a lo mejor llegan a quien tiene que... A quien tengan que llegar, ¿no? Ah, sí, a quien tiene que tomar la decisión y decir, oye, pues, pues, pues mira, a ese peluquerucho que no caiga, que tal, tal, oye, vamos a darle, pues, lo que sea, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo va el libro? Porque de esto también hablas. Sí, no, no, ahora ya está, ya, ya... ¿Ya para allá? Estoy, sí, 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 pues, yo creo, yo creo ya que la próxima semana, creo que ya lo puedo tener, creo, pero, bueno, no porque me lo han dicho ahí de Nobel, dice, no, no, todo va perfecto. Bueno, bueno, hubo que al final siempre hay alguna matización de última hora que hay que tocar y demás, ¿no? Entonces, yo, pues, en cuanto tenga libro, una cosa, ya te he prometido que el primero... Ahí está. Después, sí, pienso ir personalmente a entregarlo a una serie de personas o personalidades, simplemente como un obsequio humilde y con inmensa gratitud y luego ya hacer la presentación oficial, vamos, con... Sí, 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 con todos los cánones. Bueno, Ramiro, vamos a ver, te pregunto porque conoces al dueño del Real Oviedo y conoces al presidente del Real Oviedo. Bueno, el equipo está ahí en sus momentos más altos para meterse arriba, en la zona noble, en la zona de ascenso, de playoff, demás. ¿Qué dice la cúpula dirigente? Porque vemos lo que dice el entrenador, vemos lo que dicen los jugadores, pero los que mandan, ¿qué dicen? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí, sí. Es más, el dueño, don Jesús Martínez, yo le felicito de vez en cuando y él me responde a prisa, no, 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 hay que ganar partidos, hay que ganar partidos, no hemos ganado todavía nada. Él me pone... O sea que, él está muy, muy deseoso, pero tampoco tiene una euforia de... Desatada. No, 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 van con los pies en el suelo, van con una vehemencia de poder llegar y tú fíjate que creo que esa es una buena señal, porque el Oviedo lleva una trayectoria lenta, pero segura, va escalando poco a poco, poco a poco, acercándose. Ya veis que a lo mejor el Sporting pues tiene un poco más altibajos, ¿no? Sí. Pero, pero, él, tú fíjate el otro día cuando se perdió esa goleada, nadie perdió los nervios, ni los aficionados, ni nada, sino que saben que puede pasar. La segunda división, lo hemos dicho aquí muchas veces, Juan, es muy dura, sobre todo ahora, ya fíjate los equipinos que están abajo, eso lo hemos visto ayer en la Moraveta, que ganó al Zaragoza, ya ves tú, el colista, quiere decir que se esfuerzan el máximo ya por dar los últimos coletazos, digamos así. Y luego, claro, pues, amigo, donde menos lo piensas hay esa competitividad que hay que ser prudentes, y yo creo que el equipo, el Oviedo, armó un equipo excelente, tiene un buen entrenador, y sobre todo hay una sintonía muy buena entre la afición, sin perder la compostura de E, sino de ir todos a una como los de Fuente Ovejuna, eso a mí me llena de satisfacción. Claro. Quiero hablarte de un hombre al que conoces, y es el hombre de la sonrisa eterna, que es Santi Cazorla, está viviendo una segunda juventud, ¿eh? Sí, sí, bueno, Santi es un chaval muy especial, por eso yo en el libro, ya ves que le he dedicado un capítulo especial, porque ha tenido lesiones, sobre todo, una muy grave, muy difícil, que solamente la persona tenaz, constante, sacrificada y tal, lo puede conseguir como él lo ha conseguido. Y luego, claro, tiene una inteligencia futbolística que con estos años, y aún así, coge el balón y todos empiezan a temblar porque sabe a dónde lo tiene que enviar y cómo lo tiene que hacer. O sea, que en ese sentido, creo que, mira, ahora se rumorea también que mata, que fue otro jugador también, que vendría muy bien para conjugar, digamos, la juventud con una cierta madurez, pero con experiencia contrastada, ¿no? O sea, yo eso también lo vería bien. Claro, sería bueno. Sí, sí, claro, claro, dos veteranos, pero veteranos que saben, y además, eso saben motivar y unir el vestuario, ¿eh? Para que eso es positivo. Bueno, vamos a dejar el tema de los deportes, voy a hablarte de nuevo de lo tuyo, ¿no?, del tema de la peluquería. Vamos a ver, me decían hoy por la mañana, me decían, oye, ¿qué tienes hoy? Yo tengo a Ramiro, y me dijeron, oye, pregúntale, por favor, los que son así como yo, ¿para el frío qué? ¿Por qué? ¿Gorro y nada más? Exactamente. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más que puedas dar. Y hoy, hoy con la cantidad, un pañuelo que puedes llevarlo con clase, una gorra de tal, un sombrero, hay una serie de cosas que yo, eso por ejemplo, vería bien lo de, tú sabes que los gorros quedan muy bien con uno, ¿eh? Que vayan en sintonía con tu vestido que lleves, y por claro, los colores uno no, hay que también saber coordinar un poco el tema. Pero no hay ninguna otra cosa de tal, ¿eh? O sea, yo, yo, ahora no lo voy a decir, pero sí que oigo una publicidad que están lanzando enormemente sobre un producto determinado, de que, claro, dice, es que comprobado y probado y tal, que quita la caspa y que no vuelve a salir más, y además, fortalece el cabello, y yo lo estoy escuchando, y claro, bueno, por respeto, por prudencia, porque llevo 64 años viendo cabezas, Juan. Sí, 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 sí. Es que viendo cabezas, que tengo muchos miles de cortes de pelo que hice, que vi cuerdos cabelludos, y que hoy, digan lo que digan todavía hoy, mira la cantidad de químicos, de científicos que están estudiando el tema de la calvicie, y no dan con ello. Y no dan con ello. Así que van a venirme ahora a mí a decirme que un champú que te quita la caspa, que no te vuelve a salir, y que encima fortalece el cabello. Toma. Toma ya. Bueno, y claro, la persona que tiene esa sensibilidad y esa grandísima preocupación por su calvicie, cuando te dicen esto con una vehemencia que... Ella dice, madre mía, voy a usar este producto porque dentro de poco tengo una cabellera como el león de la metro. Ahí está. Claro, bueno, no, quizás yo soy demasiado también, no soy así de drástico, pero al cliente mirándole a los ojos a través del espejo, pues yo le digo, don Antonio, esto es así, que tenga usted el cuero cabelludo limpio, perfecto. Que tenga usted, que de vez en cuando, pues echar un tónico para que esté el cuero cabelludo con una cierta sensibilidad estupenda, muy bien, pero milagros ya dicen que ni en Lourdes... Ni en Lourdes, debe de andar aquello en horas bajas también, ¿no? Me parece. Quizás los televidentes estarán diciendo, pero bueno, este Ramiro... No, es lo que dice mi corazón y mi experiencia de, repito, mis 64, casi 65 años de profesión viendo cabeza. Claro, entiendo que la sinceridad gana al cliente, ¿no? Es un paso básico para ganarse al cliente. Claro, porque el cliente ya viene un poco también escamado de que a prisa te dicen, oiga, mire, tiene que lavarle la cabeza con ese champú porque es fenómeno, por ahí tal, porque, claro, pues dice, eh, cinco durinos que, vamos, cinco euros que te pueden quedar más de tal... No, además el cliente lo intuye, cuando dice, este quiere enjaretarme un champú. No, no, yo llego, me acerco, hablo con él, dialogo con él, desde cuando tiene esa anomalía de ver el cabello tan mate, sin brillo, hay que... nosotros le echamos siempre la mascarilla al cliente, jamás cobramos la... Es un detalle que queremos tener nosotros en el lavado de cabeza, la segunda pasada, le ponemos, si vemos que el cabello está mate y sin brillo, un buen baño de mascarilla, masejando bien el cabello, para que al final le quede sedoso y limpio y brillante, ¿no? Entonces, bueno, son esos detalles que el cliente, repito, de diez, a lo mejor seis no se enteran, pero hay cuatro que sí, cuatro, y yo le digo a mí que a estos cuatro hay que prestar mucha atención, porque a veces son hasta agentes de nuestra publicidad, porque van a su oficina, van a su despacho, van a su banco, van a donde trabajan, oye, ¿dónde cortas el pelo? No, yo corto el pelo y tal, hoy tienes que ir a Ramiro, a algo que mira... Pasa esto, sí. O sea, que esto es porque se ve honestidad y profesionalidad, ¿no? Claro. Bueno, nos acercamos a Semana Santa. Entiendo que va a llenarse de nuevo Oviedo de gente de fuera, como se llenó en Navidad y en el puente de Inmaculada Constitución. ¿Tienes clientes de fuera? Sí, claro, hombre, ¿eh? Tenemos clientes y sobre todo jóvenes. ¿Jóvenes? Me refiero, gente de fuera, que llega gente que está en Madrid y que aprovecha mucha gente. Por ejemplo, yo cuando hablo de los premios, apenas trabajamos con clientes, porque como está la calle cortada, pues ya dicen, bueno, nada, lo dejo para la próxima semana. Pero eso me favorece a la cantidad de gente que viene de fuera a los premios, ¿no? Y entonces ahora, sin querer, parece ser que Asturias, pero especialmente Oviedo, está de moda. La gente viene y con el tema de la gastronomía, pues eso también favorece mucho, porque nos encanta, ¿no ves? Que todos los restaurantes están llenos. Pero no solo en Oviedo, es que en cualquier rincón del Principado de Asturias, con las jornadas que inteligentemente han sabido los de la hostelería, son unos fenómenos, cada dos meses hacen las jornadas de... Sí, de algo. Sí, 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 tenemos jornadas a todas las horas. Yo estoy ahora invitado, por ejemplo, para ir a no sé qué de Loricio, a Gijón. Bueno, pues quiere decir que terminas una cosa y tienen otra. Bueno, pues eso es porque se han movilizado, porque saben que, como diría mi padre, del techo no cae nada, hay que moverse y hay que dar profesionalidad y productos de primera, que en Asturias tenemos productos muy buenos en todos los días. En el consejo de ayer yo decía, pues ahí tenemos, cuando tuve que hablar el otro día un poco, de hablar del consejo, y eso, claro, somos. Tenemos una gastronomía enorme, pero de 10, con un postre ya muy especial, que todo el mundo va pidiendo el panchón y las casadielles, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos caza, tenemos pesca, tenemos unos ríos limpios con una pesca que hay estupendo, tenemos nieve, pues claro, oye, está ahí, ¿no? Pero, Ramiro, vamos a ver, yo te oigo hablar del consejo de ayer, del que eres nacido allí, y es normal que te hayan hecho profeta en tu tierra. Quiero decir, porque siempre tienes un momento para recordar ayer, o sea, no eres la típica persona que, bueno, marchó de ayer siendo un chaval, y ya fue para Gijón primero y luego para Oviedo, y de ayer se olvidó. No, 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 tú reivindicas siempre ayer. Bueno, lo reivindico porque, claro, oye, nací allí, toda mi familia es de allí, entonces, bueno, yo, y quiero mucho el consejo, entonces, como dicen, nunca sacudí de mis sandalias el polvo de mis entrañables recuerdos, ¿no? Madre mía. Bueno, y lo sigo manteniendo y queriendo, y en esto todos los ayeranos saben que es así, que Ramiro no lo dice por tal, sino que lo dice de todo corazón, ¿no? Tal cual, no, no, me parece, me parece además, me parece además excelente. Bueno, Semana Santa, ¿qué Semana Santa va a pasar, Ramiro? ¿Cómo? Porque ahora tenemos a la vuelta a la esquina. ¿Planifica algo o un poquitín en dependencia de lo que surja? No, exactamente, no planifico nada porque quiero participar de la Semana Santa en Oviedo. Es una Semana Santa que los días que trabajamos tenemos mucho trabajo porque, lo que te dije, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que están fuera de Asturias, vienen por lo que es, por Navidad, por Semana Santa y de verano, entonces, es una semana que también trabajamos mucho, tenemos que cerrar dos días, pero esos dos días, pues bueno, participo porque cada año ya la ciudad organiza, el ayuntamiento organiza muchos actos importantes y, bueno, pues a mí me gusta, no que me lo cuenten, sino vivirlo, ¿no? Y lo vivo en tercera fila, pero lo vivo y lo disfruto y a lo mejor a veces veo alguna cosa, ya me atrevo a sugerir al concejal correspondiente, porque ya al alcalde yo ya lo veo ya muy lejos, o sea, tiene cosas más importantes que le diga a alguien tal, ¿no? Yo solo digo a la concejala o al concejal correspondiente para decir, oye, esto está llegando muy bien a la gente, hay que tener cuidado porque yo escucho, claro, hay que tener en cuenta que de los 35 clientes de media que tengo, la gente habla, habla, entonces hay que escuchar y vas también tú adquiriendo unos conocimientos del sentir, digamos, del ciudadano de Oviedo. Qué bueno, ¿vas a las profesiones? Sí, 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 ¿te gustan? Sí, no, me gusta lo que pasa, hay alguna ya que me aburre porque, claro, estás en un sitio donde son muy lentas, son muy tal, el tiempo a veces no, pero yo si de luego no llueve, oye, que está frío, bueno, vas bien abrigado y tal, ahora, yo si llueve ya no porque, en fin, tienes que andar allí, tienes que estar más preocupado de los que te pasan al agua, o qué tal, que de lo que tienes, qué tal, entonces, bueno, yo selecciono en ese sentido. Lógico, lógico. Ramiro, un placer hablar contigo, como siempre, muchísimas gracias por estar esta noche, este ratín con nosotros, me quedo sobre todo, sobre todo, sobre todo con la primera parte porque creo que, como bien dices, es aplicable a cualquier negocio, lo mismo da que sea una peluquería, que sea, bueno, pues una tienda, ¿no? Como vos dices, cuando entras, esto sería aplicable a todo. Totalmente, ya te he dicho al principio cuando dije que llegas a algún sitio y dices, bueno, ¿qué quieres? Parece que se cabrea porque ya entres, que lo hay. Lo hay, lo hay. Poco, ¿eh? Poco, pero lo hay. Poco, por suerte, poco, pero entonces, a esos pocos todavía hay que apretarlos un poco para, dice, sonría, hombre. Claro. Que ya lo dice aquel que dice, si no sabes sonreír, no hablan a tienda. O sea, pues claro, hay que sonreír, hombre. Efectivamente. Y dejar las cosas en el paragüero y al acabar, llevarlas otra vez. Llevarlas otra vez, no va a ser que se extiendan. Que se contagie local. Efectivamente, no va a ser que se extiendan. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Deberes para la próxima, el libro, el libro, el próximo mes cuando nos veamos habrá que tirar del libro en este caso. Muchísimas gracias. Como gracias también les damos a ustedes, hablábamos con Ramiro, bueno, pues acerca de esa Semana Santa que ya tenemos a la vuelta a la esquina. Aprovecho para comentarles que mañana en el programa Mesa, Debate, Tertulia, bueno, pues estarán con nosotros integrantes de cuatro de las cofradías y hermandades que forman parte de la Semana Santa obetense. Bueno, para ver cómo se prepara, bueno, pues todo a priori, ¿no? Esa recuperada Semana Santa de la capital asturiana. Será mañana. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.